¿Qué es el Fiscal General de Guerrero? Además de gozar de un sueldo de $80,000 mensuales más $20,000 de viáticos, de los Santos Barrila solo lleva cinco meses ejerciendo como fiscal. Además se reveló que el funcionario, designado en mayo pasado, pagó la cantidad de $10 millones de pesos, divididos en dos pagos de $5 millones cada uno, que sirvieron como enganche de la propiedad. Lo alarmante es que la millonaria propiedad de 700 metros cuadrados con seis recámaras, dos cocinas integrales, un gran jardín con techo de palma y vista a la bahía de Acapulco y Puerto Marqués, así como con cuarto de vapor, no pudo ser adquirida con el salario del fiscal, ya que en cinco meses solo pudo reunir $500,000, sin gastar un solo peso, no $10 millones, ¿qué es lo que pagó? Foto, tomada de Twitter arroba jesuriel pero eso no es todo, pues el fiscal cuenta con otra propiedad cercana a la casa adquirida que se utiliza como hospedaje de sus 12 guardias. Extrañamente, de los Santos Barrila, hace un par de meses, vivía en la colonia Progreso, una zona media, famosa por ser de las más inseguras, motivo por el cual aumentan las sospechas en su contra. Por si fuera poco, el ahora fiscal fue nombrado en mayo pasado como procurador de dicho estado, a pesar de que se presume que no contaba con las credenciales necesarias para ocupar el cargo, mismo que solo ejerció un día. De acuerdo con una fuente cercana a la fiscalía, no se sabe la causa de su renuncia, no sabemos los motivos de su renuncia, pero solo estuvo unas horas en la procuraduría. Comentarios Powered by Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!